Hola, soy Cristian Monquever, diputado y presidente de Renovación Nacional. Quiero enviarle un afectuoso saludo a Américo Guajardo. Sé que tomó una gran responsabilidad en un momento muy difícil en el ámbito personal, pero confío que va a continuar con la gran labor que estaba realizando su hermano Claudio. Es por esto que los invito a apoyar a nuestro candidato, a Américo, para que podamos continuar con el legado de su hermano. Por eso, vamos adelante, vamos con Américo Guajardo.